A su propia bandera, Cataluña. Balón en el aire y abrimos, levantamos el telón de este maravilloso deporte llamado básquet. En la pantalla básquet con Argentina. Bien lejos, Redivo. Lucho en los primeros puntos de la Argentina, triple. Perfecta lectura y ahora sí. Doble de Chapero. Levanta Cáfaro y va Maxi. Perfecta rotación nuevamente con Corbalán. ¡Qué giro, Corbalán! ¡Qué golazo! Balón en la esquina, rompimiento con el fondo, al tapa, arriba de Chapero. Cuando quiso hacer la pasada Rabaceda. El tiempo todavía ahí, corre con fiel el loop. ¡Levanta el ánimo! ¡Perfecto, Maxi! La asistencia para Juan. El doble de Fernández. Al borde de la zona. Hace perfectamente el split. Sacó la esquina al tiro de Fernández. Campazo. Ataca bien, desfaja para Lee. Y los primeros puntos de la Liga. Mejor momento de Cataluña desde el arranque. ¡Pato! Con ayuda del aro. Vale, igual. Claro que sí, triple para la Argentina. Corta el canasto de Brusino. Afuera, uno más. Solo estaba Chapero. No salió. Redivo, la pinta de desplazamiento. ¡El triple! ¡Redivo! ¡Tirador! La pantalla de Chapero. Rápidamente el corta canasto. Se cayó Tomás. Y de ahí la tiró Lucio. Y de ahí. Mano a mano con Facu. Enganchó bien Tomás. Y en la esquina Lucio. Finta se acomoda Lucio. Se pone contra Gonzalo. Va para adentro. ¡Rito! ¡Pase para Chapero! Lo van a ganar de la Argentina. Sobre Cataluña. En este comienzo de un mes agitado. Gracias por la compañía. Que tengan una linda semana. ¡Gracias por ver el video!